Gracias. Don Julián González Úniga, en el prólogo del libro Carmen Naranjo, una metáfora viviente, nos dice, abro comunidades, Carmen Naranjo lleva siempre el signo de la mujer como una marca inmune, con todo lo que significa serlo en la sociedad patriarcal y desde una visión crítica. Todavía en el siglo XXI las mujeres seguimos haciendo camino en diferentes sectores y desde diferentes ámbitos. Una de ellas, vamos a escucharla ahora, doña Laura Rodríguez Amador, directora de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, señora Carmen Maldigal, directora general del SINAVI, señora Virginia Borlós, presidenta de la Fundación Carmen Naranjo, señor Mario Alfavé, compositor invitado, distinguidos invitados, compañeros de la Biblioteca Nacional y del SINAVI, señoras y señores. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. La exhibición que hoy iniciamos tiene el propósito de rendir un tributo a esta escritora política, diplomática, propulsora de la cultura y ha sido posible esta exposición gracias al trabajo conjunto con la Fundación Carmen Naranjo. La exhibición física incluye la obra literaria completa de la obra literaria completa, obra gráfica, dibujos, distinciones, manuscritos, textos educativos y fotografías. La exhibición virtual en el portal del SINAVI ofrece a partir de hoy 42 libros y 35 artículos a texto completo de acceso gratuito, fotografías y un resumen del importante aporte de esta gran obra. Esto permitirá, esto permitirá a profesores y maestros utilizar en sus cursos obras de doña Carmen, así como al público en general, tener acceso a muchos documentos que hoy ya están agotados. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es un gusto para mí dirigirme a tan distinguida audiencia. En realidad, una gran oportunidad también para reinsertar, como pensamos y como queremos, como buscamos desde la Fundación Carmen Naranjo, reinsertar la imagen y el legado material e inmaterial de esta gran mujer, de esta gran escritora. Porque, como sabemos, el ser humano en general, no digo los costarricenses solamente, tenemos una memoria a veces un poco flaca y olvidamos realmente las personas que nos han hecho tanto y que nos han aportado tanto a la sociedad. Y entonces, esta es una manera de mantener viva la memoria de Carmen Naranjo. De ahí, el nombre que decidimos ponerle a esta actividad, a esta exposición de memoria viva. Memoria viva en ustedes, en nosotros, en las nuevas generaciones, en todas las personas que por alguna razón oigan hablar de Costa Rica, que por alguna razón oigan hablar de nuestros escritores, de nuestras escritoras, de nuestros artistas en general. Y, por supuesto, que por supuesto, que entre todos ellos, Carmen Naranjo siempre viva. También la memoria de ella, lo que ella dijo, lo que ella plasmó, lo que ella sintió, lo que ella imaginó. Y, con una genialidad y una imaginación realmente extraordinaria, dejó como patrimonio para todos. Cuando hablamos de sus ensayos, surge súbitamente un conocido título, Cinco temas en busca de un pensador. Y qué bien que así sea. Mucha gente ha leído o ha escuchado hablar de este ensayo. Y es que, como ha sido comentado en repetidas ocasiones, cómo no identificarse, en tanto que costalicenses, con frases tan nuestras como Ahí vamos, qué le vamos a hacer, a mí qué me importa, de por sí, ideal. Frases que, además de identificarnos con ellas, deberíamos escudriñar, adentrarnos en las profundidades de su verdadera significación Y de las implicaciones que tiene en nuestra cotidianidad, donde su uso demasiado común, ha anulado todo cuestionamiento Y difícilmente nos detenemos a pensar en lo que significan en la conformación de nuestra idiosincrasia. El conformismo y la facilidad con que nos han calificado, continúan ahí, es una pregunta. El llamado a la reflexión, al análisis y a la acción que hace la escritora en 1977 También sigue vigente, pregunto, lo mismo que su invitación a pensar en la urgencia de acabar con palabras vacías de contenido A exigir coherencia entre la palabra y la acción y a llenar la palabra de contenido que devuelva al ser costalicense La confianza necesaria para continuar el camino que lo aneje de la mediocridad De esa mediocridad que nos impele a llamar a los amigos más, a responder indistintamente que estamos pura vida Y a continuar creyendo que vivimos en el país más feliz del mundo Cabe mencionar que un año antes de la publicación de este ensayo Había aparecido la primera edición de lo que fue considerado su primer ensayo Por Israel y por las páginas de la Biblia Algunos de cuyos artículos habían aparecido en la prensa nacional Y que fue también valorado por la crítica como una verdadera rendición de cuentas De la época en que fungió como embajadora nuestra en Israel Sus otros tres ensayos, quizá menos conocidos Y que me interesa personalmente destacar por la coyuntura actual que vivimos en el país y en el mundo Que la ideología representa, cito, una imagen invertida de la condición real de los hombres Y donde esa inversión se explica por procesos históricos y sociales reales Cierro la cifra de Marx Y él mismo señala que la ideología es el conjunto de creencias religiosas, filosóficas, políticas, morales Que expresan una fase determinada de las relaciones económicas, de producción y trabajo Y en consecuencia sirven a los intereses que prevalecen en cada fase de esas relaciones Nótese que en este sentido se parte de la noción de ideología dominante Cualquiera que sea su manifestación en cuanto a acumulación de capital Y a la puesta en marcha de todo aparato de poder Pues queda claro que para él la ideología es siempre aquella de la clase dominante Carmen Naranjo formó parte activa de esa clase dominante Pero no se empleó a sus intereses por encima del interés común Destaca por otra parte la importancia cultural de nuestro mezclizaje Cito Fruto de pigmentaciones, mezcla de culturas, de nuevas sustancias, de nuevos colores El mestizaje nos dice es el porvenir porque está hecho con base en entendimientos y en armonías Es la liberación del prejuicio y el imperio de la paz Nunca tuvo miedo de revelar la realidad y expresarla tal y como ella la veía y la vivía Quizá uno de sus ensayos en el que mejor expresa esa actitud vigilante ante la máquina demoradora de mujeres Que es el poder patriarcal Es mujer y cultura En él repasa las diferentes facetas de la mujer a través de la historia Desmitifica la palabra y los hechos Creencias, costumbres, limitaciones y actitudes que obedecen tan solo a las circunstancias históricas Y a la conveniencia de la otra mitad que conforma la humanidad Nutrida básicamente de religión, de desconocimiento y de desinterés personal Es por eso que para, cito, adentrarnos en el medio cultural en que está envuelta la mujer Es necesario desentrañar los mitos creados por personajes históricos, religiosos o literarios Que han venido a representar patrones culturales Y que son básicamente construidos por el hombre y por la sociedad en que han vivido Asistimos en la primera parte de este ensayo A la caída de mitos ancestrales como el mito de Eva Al que califica de relato de la esclavitud como castigo divino Pero deduce la mejor lección del mito en la continuidad de Eva con Adán A pesar del pecado de Eva Cito, esa unidad que viene de un ayer esplendoroso Va hacia un mañana incierto y se sostiene en un presente duro Continuamos nuestro descenso Con la destrucción del mito de Penélope El de la esposa que espera indefinidamente Tejiendo y destejiendo el velo de la negación al conocimiento A la experiencia humana El velo de la fidelidad conyugal Mientras el esposo viaja por el mundo Tiene maravillosas experiencias Pasa por increíbles aventuras Aprende, vive al aire libre Y disfruta de espacios sin límites como el mar Penélope en cambio se mueve en los límites de sus aposentos Con la ventana como única puerta al mundo Así nos dice Carmen Cito Sin acceso al conocimiento y a la experimentación Es fácil analizar el papel de la mujer en la sociedad Tanto ayer como hoy Sin lugar a dudas Uno de los mitos más expandidos Y que mayor huella ha dejado en las sociedades de todos los tiempos Es el mito de la virginidad Sello de garantía Confundido con toda clase de creencias religiosas Y establecido en actitudes culturales Es una especie de garantía a priori De primera pertenencia De relación de compra-venta Para el que cabe en reserva La irrefutable sentencia De Cito Cruel Absurdo Antinatural Y poco real En términos de vida Y de relación humana Buenas tardes a todos y a todas Detrás de todo artista Hay un ser humano que se esconde Sea una mujer o un hombre Y esa es la intención mágica Que consciente o inconscientemente Ha llevado a realizar este evento Trayendo a doña Carmen Naranjo A la Biblioteca Nacional Porque en esta exposición Podemos ver La vida de una mujer Detrás de un escritor Y eso es una cosa fantástica Para nosotros La Fundación Comayonarte Es un honor Hacer parte de este evento Porque tanto La Biblioteca Nacional Doña Laura Y 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 Nos abrieron las puertas Para hacer un experimento en conjunto Con los niños En alto riesgo Porque Arte Amigo Es un taller Para niños Taller de arte Que mezcla el arte y la psicología Entonces yo les voy a decir O les voy a iniciar En qué significa esta exposición Que tienen aquí A mano derecha Es un grupo de 90 niños De 7 a 14 años Entonces Detrás de lo que ustedes ven Nosotros vamos a poder apreciar La relación Inconsciente Que tienen todos estos niños Con el género femenino Y eso es sumamente importante Porque tanto Para el ministro de educación Para los educadores Para los profesores Para psicólogos Para Paseúntes Para los ciudadanos Nacionales Ver Lo que nuestra juventud Lleva en el inconsciente Es algo maravilloso Eso sí No se asusten No solamente llevan estas cosas Esto es con respecto Al género femenino Así que nos han dado Les invito A ver Esta exposición A apreciarla A introducirse lentamente Cada uno de estos retratos Que nos han realizado Porque es un viaje Maravilloso En el inconsciente De toda esta juventud Gracias Aplausos